La idea es tratar de ver qué se puede comer de lo que se puede producir en la ciudad, en la terraza, en un metro, en un patio, en un jardín, donde sea. Esto se llama huerto urbana. Vamos a ver con una experta en el tema huerto urbana, qué cosas se pueden hacer, hasta dónde se puede uno auto alimentar. Hola Valeria, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Mirá, nosotros sabemos que vos sos especialista en huerto urbana. Hemos traído nuestra verdura comprada para confrontarla con la tuya, si puede ser. Perfecto. ¿No te ofendés? No, no. Perfecto, muy bien, avancemos entonces. Esta la vamos a testear después. ¿Vos tenés acá qué? ¿De todo o más o menos? Yo tengo, en realidad, tengo una pequeña huerta acá. Mi huerta está en la terraza. A ver, la huerta que tenés. Esta es como para la del patio. Con esto no podés comer, ¿eh? No, no, no. Con esto lo tenés como laboratorio, digamos. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, acá tengo, las lechugas, por ejemplo, pueden vivir con dos a tres horas de sol. Ajá. Entonces, aprovecho que justo está por llegar el sol y tengo estas dos horitas de coloría. Vamos a la grande, a la más o menos grande, a la huerta, dale. A la huerta. Estos cajones se pueden hacer elevados también, porque uno de los temas que la gente se queja es que... La columna. La columna. Sí. Uno lo puede hacer a la altura que uno quiera. Cualquier maceta que uno use tiene que tener drenaje. Sí. ¿Qué tenés acá, por ejemplo? Tengo perejil. Sí. Tengo habas que se están conciendiendo. Habas, mire vos. Está todo medio chiquito, porque está recién el recambio. Tengo un hinojo, cuerro, lechugas. Independientemente del tema económico, ¿te produce más placer o no? Claro, 100%. Tiene más que ver con eso. La inversión principal siempre tiene que ver con el sustrato. Los cajones, o sea, estos cajones sí son en inversión, pero uno puede hacer la huerta en cajones de verdura. ¿Cuánto vale un cajón de estos? Un cajón de estos puede salir 1.500, 2.000 pesos. ¿Y se hacen a medida? Se hacen a medida. La inversión es la tierra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero cuánto te cuesta llenar este cajón? Y... De tierra. Y 1.000 pesos cuesta, seguro. ¿Cuántas horas por día tenés que dedicarle a esto? Con dedicarle dos horitas por semana, está perfecto. ¿Dos horitas por semana? Como mucho. A una huerta así, como mucho, dos horas por semana. ¿Eso elevado que tenés ahí con la caña? Arvejas. ¿Eso es? Arvejas. Arvejas. Está cruda. ¿Te gusta igual? ¿Manchas? No, si no te envenenas. No. Y no, jordame, lo podemos cosechar. ¿Querés cosecharlo? Dale. Vamos a la prueba de fuego. Esta es mi lechuga y este es mi apio, ¿sí? Esta es tu lechuga. Sí, esta es mi lechuga. Está buenísimo. ¿Está buena? Está muy buena. No necesitas preparar esta lechuga. No. Pero voy a probar también. No, no, eso es la comparación. ¿Tiene más gusto de esta? Sí, la verdura orgánica debería ser más nutritiva, más saludable y más sabrosa sobre todo. Ahora vamos a la apio. Este es el tuyo. Sí. ¿Está rico? Acá no hay mucha diferencia. En la lechuga había mucha diferencia. Lo que te decía, el apio a veces, antes de cosecharlo hay que hacer un tratamiento de blanqueo, que es taparlo con tierra para que esté como más blando y más suave de sabor. Entonces por ahí eso es lo que le faltó a la apio. Pero la lechuga es impresionante la diferencia de gusto. ¡Gracias!